¡Dij! ¡Dij! ¡Dame palmas! ¡Alsa República! Esto me suena raro. ¡Vamos para allá! ¡Venga, Morena! ¡Ven a mi roja! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Con una mano arriba! ¡Revíte, Morena! ¡Vamos! ¡Salsita hacia tu cara! ¡Ruentecitos! ¡Y el reggaeton moviendo la silicona! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Y ahora dame más! ¡Repito, mira! ¡Vamos! 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 ¡Ruentecitos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!